Buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en xiaomi mixtos s para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña conexión y compartir y aquí más abajo pulsamos reiniciar wifi redes móviles y bluetooth es la última opción de aquí pulsamos aquí recuperar ajustes confirmamos aceptar esperamos un poquito y ya está como ves los ajustes ya se han restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego un comentario